Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela, feliz inicio del mes de noviembre, a esta hora 11.54 minutos de este viernes nos vamos en vivo directo a la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Toma la palabra el Mayor General Néstor Luis Reverol Torres, Ministro de esa Dependencia, con información de último minuto. Ministro, adelante. Buenos días. Sí, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela, cumpliendo instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Queremos informar al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional, con relación a los hechos que se investigan desde el pasado 16 de octubre, donde fue localizado el cadáver del ex concejal Edmundo Rada Angulo, en el sector Huaycoco, calle El Rincón Largo del municipio Sucre del Estado Miranda. Una vez que localizan, lamentablemente, el cadáver del ex concejal Edmundo Rada, el CICPC, hace todos los análisis necesarios en el sitio del suceso, y se nombra un equipo multidisciplinario de la Dirección de Homicidios, al mando de su jefe, el comisario Noel Ruiz, que nos acompaña conjuntamente con el director general del CICPC, Douglas Rico, donde se comienzan a realizar todas las investigaciones necesarias penales y de carácter científico para buscar a los responsables de este lamentable hecho. Los investigadores designados ubican cerca del lugar donde fue dejado el cadáver unas cámaras de seguridad donde se visualizan dos vehículos, un vehículo sedán y una motocicleta, y donde se observan que fue abandonado el cuerpo del ex concejal en ese lugar, el día 17 de octubre, a las 2 y 45 am de la madrugada. Vamos a rodar el video para ver las imágenes. La particularidad es que le falta un bombillo en el stop izquierdo. Igualmente se observa cuando en el lugar donde dejan al fallecido y se devuelven, ahí se observa una moto de alta cilindrada tipo enduro. Eso nos llevó al análisis de ese video para identificar esos vehículos. Posteriormente se hace un análisis de la cuenta bancaria del fallecido y se evidencia que el día 16 a las 8 y 56 de la mañana realiza una compra en un supermercado en la urbina de alimentos para caninos y posteriormente sigue su ruta hacia Petare en su motocicleta que iba solo, tal como se evidencia en el siguiente video. Ahí llega al supermercado, ahí paga el alimento para caninos que había comprado en el supermercado y posteriormente se retira, de acuerdo al análisis telefónico, hacia Petare nuevamente. Los investigadores realizan un estudio del área jurisdiccional en la zona donde pudieran ocurrir delitos ese día y se percataron que ese día hubo un robo de un vehículo y los delincuentes utilizaron una motocicleta con características similares a la vista y analizada en el video, en el primer video. A esa persona también le robaron un vehículo, pero también le robaron un teléfono y posteriormente aparece ese teléfono, ese equipo con otro número telefónico y el equipo de investigadores comienza a analizar la telefonía de ese nuevo teléfono. Se hace el análisis telefónico y se verifica, por supuesto, el entorno familiar y las amistades del fallecido, donde aparece en la relación de llamadas una ciudadana de nombre Tibisay Vilera Pérez, de 34 años de edad y que de acuerdo a la investigación que se realizó era una expareja del fallecido exconsejal en Mundo Rada. Esta ciudadana fue ubicada, fue detenida en el barrio donde en una entrevista policial con los funcionarios confiesa que Mundo Rada fue asesinado en su vivienda por un ciudadano que se llama Anderson Miguel Dávila Machado, de 24 años en el momento que fue a visitarla el día 16 en horas de la mañana y llevarle el alimento para el perro de Tibisay allí, al llevarle el alimento, se consigue con Anderson Miguel Dávila quien es la actual pareja de Tibisay y discuten, llegándose a agredir físicamente y Anderson Miguel Dávila Machado tenía un arma de fuego y le propinó un disparo en la cabeza. El cadáver tuvo unas 15 horas aproximadamente en esa residencia de acuerdo a las experticias hechas por nuestros investigadores se puede observar en la siguiente lámina el luminol y la investigación de los rastros de sangre que hicieron y que se consiguió dentro de la residencia dando fe que el exconcejal Mundo Rada fue asesinado dentro de esa residencia ¿Quiénes aparecen como responsables de este homicidio? Vemos claramente en la lámina Anderson Miguel Dávila Machado de 24 años de edad este es el autor material del hecho con antecedentes policiales por secuestro y era el conductor de la moto donde se ve en el primer video que la llevan al lugar de liberación posteriormente aparecen otros implicados que también participaron en el hecho Anderson Xavier Sedeño García de 21 años quien iba de parrillero del otro Anderson en el traslado del cadáver que lo sacaron en la madrugada de la residencia donde fue asesinado y además de eso aparecen dos más colaboradores implicados en el asesinato Nerio José Otamente Iguasque de 27 años quien consiguió el vehículo prestado ese neón que ustedes ven allá que se ve en el video que tiene el stock izquierdo quemado que consiguió ese vehículo prestado con un familiar y Kehler Alberto Duarte Urbáez de 24 años quien lo acompaña al traslado y posterior quema del cuerpo de El Esconseñar El Mundo Orrada de esta manera que de esta manera que nosotros vista como han sido todas las investigaciones y como se ha ido llevando desde el mismo momento que nos enteramos de este lamentable y repudiable hecho todas las investigaciones concatenadas para establecer la verdad el gobierno bolivariano que dirige el presidente Nicolás Maduro Moro de manera responsable y apegado a la legalidad y por supuesto respetuoso al dolor de los familiares de las víctimas de este caso investiga todos los hechos criminales con toda su capacidad instalada científica y la investigación penal que nos lleva a esclarecer los crímenes cometidos como este pero con hechos de convicción todo lo contrario lo que observamos con ciertos individuos de la parapolítica como este señor Juan Guaidó que intenta politizar este lamentable hecho acusando a el gobierno de haber cometido este asesinato y también utilizando el dolor de los familiares de este de la víctima de este lamentable hecho que de este acto repudiable también tratando de confundir la opinión pública en medio de este plan sistemático de desestabilización contra la patria de ir aumentando la espiral de violencia de la confusión de la guerra psicológica de la guerra mediática y nosotros como gobierno responsable aquí estamos diciendo la verdad de todo lo que ocurrió ya el ministerio público está dirigiendo conjuntamente con nuestros investigadores todas las diligencias que sean necesarias para seguir investigando ya estamos solicitando las órdenes de aprehensión de estos individuos tanto nacional como internacional que ya están plenamente identificados y quiero aprovechar para felicitar en nombre del presidente Nicolás Maduro a los funcionarios del CICPC y de todo el trabajo profesional y científico que realizaron para buscar siempre la verdad en donde nosotros ratificamos el compromiso de seguir haciendo todas las investigaciones que sean necesarias desde el punto de vista penal desde el punto de vista científico para buscar la verdad y seguir garantizando la paz en nuestra querida patria venezuela muchas gracias buenas tardes para todos gracias gracias